Actualmente tenemos al alcance diversos productos alimentarios que pareciera que nos hacen la vida más fácil, ya que algunos vienen listos para comer, solo hay que sacarlos del empaque y calentarlos un poco y ya está. Sin embargo, ese tipo de productos contienen muchos aditivos y conservadores que algunos de ellos son nocivos para la salud si su consumo es recurrente. Las sopas instantáneas, por ejemplo, generalmente es lo que se consume en un día lleno de trabajo, donde no hubo mucho tiempo para comer de forma adecuada. Seguramente has escuchado mitos como que estas sopas tardan mucho en degradarse en el estómago y muchas otras cosas parecidas. Falso. Este tipo de sopas y muchas otras instantáneas están hechas de almidones modificados, los cuales son adaptados para que su cocción solo tome unos minutos. Esto es lo menos grave en realidad, lo que la hace dañina para la salud son el resto de los ingredientes, sobre todo las sales. Contiene alrededor de 36 ingredientes, los cuales algunos ni siquiera podemos pronunciar, entre los cuales destacan salsa de soya deshidratada, carbonato de potasio, fosfato de sodio, carbonato de sodio, inocialato disódico y guanilato disódico. Todos sales. Un vaso de esta sopa contiene cerca de 1.190 gramos de sal. Esto es poco más de la mitad del requerimiento total de sodio para un adulto, por lo cual no es recomendable que un niño la consuma. Mejor te comes unos taquitos con salsa, ¿no crees? Además, contiene glutamato monosódico, al cual se le ha atribuido incrementos en el peso corporal, ya que podría interferir con los centros de saciedad, lo que provoca que comamos más de lo que deberíamos. También se ha visto que provoca cierta toxicidad a nivel neuronal y hepática. Por otro lado, el vaso que la contiene está fabricado de unicel y el unicel se obtiene a partir de hidrocarburos, que al calentarse podrían desprender sustancias cancerígenas que tú fácilmente te llevas a la boca sin darte cuenta. Es por ello que este tipo de sopas no es una buena opción para sustituir una comida del día, ya que son muy pobres nutricionalmente debido a que no están enriquecidas y la verdura que contiene el producto no es fresca y es escasa. En pocas palabras, estas sopas forman parte de una lista de alimentos vacíos que no tienen nada bueno que aportar más que unos kilitos de más. Si requieres más información al respecto, puedes consultar el siguiente artículo científico.